Muy buenas mi gente, hoy estaremos hablándoles sobre la pelea de este sábado Vasily Lomachenko versus Devin Hanen Por cual de estos peleadores se incluyen ustedes mi gente, por cual de los dos Devin Hanen defiende el campeonato institutivo de peso ligero contra Vasily Lomachenko En un evento de Pay Pay View este sábado 20 de mayo En el Madison Square Garden de Areña Las Vegas, Nevada Devin Hanen que viene con un récord de 29 y 0 Con 15 de ellas por la vía del knockout Capturó el campeonato indiscutible en junio Con una amplia victoria sobre Jolet Camboso en Australia Hanen regresó al país del origen de su oponente para la revancha en octubre Nuevamente prevaleció en una cómoda victoria Mientras tanto que Lomachenko viene con un récord de 17 y 2 11 de ellas por la vía del knockout Estaba alineado para la oportunidad ante Camboso Antes de que Rusia invadiera a Ucrania Eligió permanecer en Ucrania en lugar de dirigirse a Australia Para la pelea y la oportunidad pasó a ser de Devin Hanen Devin Hanen es el goceador libra por libra número 10 de ESPN Y no el número 1 en peso ligero Lomachenko es el goceador número 2 de ESPN en la 735 libra Y fue ampliamente reconocido como rey libra por libra Antes de su derrota ante Teófimo López en el 2020 ¿Con cuál de esos dos peleadores se inclina usted? Másunko 21 de ESPN en derecha